Voy a llamar a Fátima. Mamá, ya voy yo, que seguro que es para mí. Dígame. Hola, Fátima, soy Juan. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero un poco nerviosilla. Ya mañana al cole, ¿eh? Oye, ¿sabes que este curso viene en un alumno nuevo? Sí, he oído algo, pero no lo conozco. Pues se llama Juan Luis y es mi primo de Madrid. Ya es muy guapo, ya verás. Ah, pues ya tengo ganas de conocerlo. Espero que este curso vaya mejor que el año pasado. Pues sí, porque la cosa nos da miedo muy bien que digamos, ¿verdad? ¡Jo, de verdad! ¡Qué miedo pasamos! Pero seguro que no vuelve a pasar. Eso espero, porque hemos perdido a muchos compañeros. Es una lástima. Por cierto, ¿dónde estará Juanjo? ¿Si sabe algo de él? Nadie sabe nada. Al parecer, después de lo ocurrido, se volvió loco y se marchó. Ahora creo que vive en el monte. Hay rumores de que se ha vuelto un caníbal. Debe ser muy peligroso. ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a cambiar el tema, que me estoy cagando de miedo. Uf, yo también. Además, siempre que hablamos de este tema, tío, siempre pasa algo extraño. ¿A que sí? ¿Juan? ¿Juan? ¿Me escuchas? ¡Nada tontería! ¿Dónde está? He vuelto para brincarme. La reacción va a comenzar. La reacción va a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Uy, maestro, me ha dado un calor frío! ¡Ari, por favor! ¿Puedes cerrar un tal? ¡De acuerdo, ven! ¡A dónde me está dando mucho frío! ¡Uy! ¡A mí me ha soplado más atrás! ¡Para esto, mi hijo! ¡Para eso! ¿Qué ha pasado? ¡Para esto porque estaba estudiando y se ha movido la página sola! ¿No se la mueve solo? ¡Sí, maestro, sí! ¡Maestro! ¡Mi libro también se estaba abriendo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, maestro, qué raro! Yo me estoy conmigo y empecé a asustar. ¡Cuáles son las luces! ¡Maestro! ¡Se va! ¡Suscríbete! ¡Maestro, no lo sé yo! ¡Maestro, no lo sé yo! ¡Maestro, no lo sé yo! ¡Tranquilo, chicos! ¡Voy a probar la venta! ¡Casi no funciona! ¡Alguien! ¡Interesa andarla rápido! ¡Maestro, ya va! ¡Sí! ¿Qué te ocurre? ¿Está bien? ¡Sí, maestro! ¡Tranquilo, no lo sé yo! ¡Sí, maestro, no lo sé yo! ¡Rápido, ven conmigo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Se veis algo? ¡Papá! ¡Ahora mismo vengo! ¡Vé a terminar! ¡Papá, maestro! Chicos, ¿cómo estáis? ¡Ahora mismo no lo sé! ¡Shh! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Se repite la historia del año pasado! ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¡No, coño mío! ¡Tranquilo! ¡A mi lado no te pasa nada más! ¡Esta chica más guapa! ¡Cada vez me gusta más! ¡Venga, con calma, quedamos su sitio! ¡No puede ser! ¡Calmao, la policía llegará en 5 minutos! ¡No puede ser! ¡Voy aquí! ¡Seguidme! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a ir saliendo de uno en uno! ¡Paco, rápido! ¡Todo el mundo a su sitio, amigo! ¡Paco, abre la puerta! ¡Vuelve a su sitio! ¡Paco, lo haces! ¡No, coño, coño! ¡No, coño! ¡Vuelve a su sitio! ¡Ale, ¿qué te pasa? ¡Paco! ¡Es que no me ha metido! ¡Ni-ni, sin caer! ¡Rubén, está bien! ¡Rubén! ¡Peng, qué te pasa? ¡Peri! ¡Peri! ¡Espale una mano! ¡Madre mía! Oye, ¿qué pasa? ¿No estás diciendo una broma, no? Madre mía, madre mía Juan Luis, ¿tú también? ¡No! Chico, ¿pero qué ha hecho? ¡Resurrección! ¡Cópe! ¡Dios humanos! Estoy dentro de este ser al que llamáis maestro. Si mañana al caer el alba, no lo habéis salvado, renaceré en su cuerpo de manera inmortal y acabaré con todos los de vuestra especie. ¿Por qué me detesto? ¿Qué podemos hacer? Voy a vingarme de vosotros. La raza humana acabó conmigo y yo a acabar con ella. La única forma de salvar al mundo es haciendo una poción mágica. Pero no sabréis cómo hacerla. Busquemos libros de magia en Internet. ¿Pero qué podemos buscar? Vamos a buscar en Google expulsar el espíritu maligno. ¡Vamos! ¡Vamos a ver en un minuto! ¡Vamos! Esto es lo que necesitamos para la pócima. Una naranja dorada. Un hueso de un esqueleto sin lápida. ¡También debemos encontrar agua milagrosa! Por último necesitamos la flor de Lemus, una planta minelaria. ¡Muy bien! Ya sabéis lo que necesitáis. Pero ahora tendréis que encontrarlo. Yo sé dónde encontré una naranja dorada. Mi abuela me contó una historia que había una naranja que nacía cada 10 años y era capaz de curar cualquier enfermedad. Yo sé dónde podemos encontrar un hueso de un esqueleto sin lápida. Pues yo sé que en la fuente de la iglesia sale agua milagrosa un minuto cada día. Pues bueno, debemos darnos prisa. Sí, pero ¿cómo sabemos cuándo sale? Tal vez sea la hora que resucitó Cristo. Sé que fue a las 12 y media. ¡Pues entonces pongámonos en marcha! ¡Vamos! ¡Jamás lo conseguiréis! ¡Y la flor de Lemus! ¿Dónde podemos encontrarla? ¡No importa! ¡No importa perder! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Vayamos primero por la naranja! ¡Debe estar en el palacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Debe estar en el palacio! ¡Ya se nos centra por el envío! ¡Vale! ¡Que está, chicos! ¡Ya lo veo! ¡Cabajo! Chicos, ya hemos llegado No se abre, parece que está bloqueada Apartad, dejadme ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No podréis escapar Solo cuando consigáis la naranja dorada Se abrirá la puerta Se acaban buscando por arriba Vamos Ya le has cuidado, esto se puede derrumbar en cualquier momento ¿Por qué vamos por ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado de la naranja! ¡No ve que esté en el bocado! ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Parece que no se mueve! ¡Silencio! ¡Vamos más cerca! ¡Pero descanso! ¡No te doy! ¡Agua con nuestro amigo! ¡Aguí, dámame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conjo! ¡No nos hagan daño! ¡Somos tus amigos! ¿No recuerda? ¡Tranquilo! ¡No haré daño! ¡Lo he pasado muy mal! ¡Tranquilo, Conjo! ¡Con nosotros te darás a salvo! ¡Tranquilo, Conjo! que ayudarnos a completar una misión. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar una naranja dorada. Pues yo sé dónde hay uno. ¿Dónde está la verdad? Algunos de los compañeros y compañeras acabaron con su vida por el sufrimiento vivido en el curso pasado. Y otros acabaron internos en centros psiquiátricos para intentar rehabilitar su locura. Vamos, detrás mío. ¡Vais a morir! ¡Aleos, madre mía! ¡Aleos, madre mía! ¡Fuera! ¡Aleos, madre mía! ¡Aleos, madre mía! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Ahí todo el ojo! ¡Fátima, acompáñame! ¡Vamos! ¡¿Qué es eso?! ¡Vamos a por ella! ¡Cuidado! ¡La puerta se ha abierto! ¡Sacamos de aquí! ¡Sacamos de aquí! El siguiente ingrediente es el hueso. ¡Venga, seguidme! Bueno, pero Rubén, antes de ir a buscar el hueso nada, tenemos que buscar algo para guardar los ingredientes, ¿no? Sí, chicos, yo tengo en mi casa un cofre estupendo. ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! Chicos, ya hemos llegado. ¡Esperad que saquen el cofre! ¡Aquí está! Don Fátima, guarda la naranja. ¡Vamos! ¡Vamos a por el hueso! ¡Hay que cruzar el río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos, ahí está el río! ¡Mirad, chicos! ¡El Demeterio está ahí junto de atrás! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar el río! ¡Ya estamos en el cementerio! Recordad, hay que coger un hueso sin lápida. ¡Vamos! ¡De acuerdo, vamos! ¡Mirad, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Entremos! ¡Lo quemamos maldito hueso! ¡Vamos a buscar por separado! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí no hay nada, aquí no tenemos nada que hacer. Desde donde puede haber un hueso, fuera del cementerio. ¡Rápido, vayámonos aquí! Por ahí era donde tiraban los huesos de los muertos y latidos. ¡Mirá, ahí está el esqueleto! ¡Corre, Juan Luis, coge el hueso! ¡De acuerdo, ahora mismo! ¡Cuidado, el esqueleto! ¡Se está cayendo! ¡Cuidado, se ha levantado! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tú, Juanjo! ¡Los que hemos entrenado muchas veces! ¡De acuerdo! ¡Alguien, rápido! ¡Cógeno ahora! ¡Ya voy! ¡Cógeno ahora! ¡Ah! ¡No me voy a comer! ¡Toma Juan Luis, llévalo un poco, que estoy muy cansado! ¡Aro! ¡Juan Luis! ¡Juan Luis, ya la tengo! ¿Está bien? Sí. ¿Te ha hecho daño? Sí. ¡Hulavo, que nos persigue! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Queden ocho minutos! Pronto será las doce y media y no hemos ido a la iglesia. ¡Rápido, conozco un atajo! ¡A la iglesia! ¡Ahí lo veo! ¡No puedo más, estoy muy cansado! ¡Venga, Peri, no hay tiempo que perder! ¡Vamos, ya queda poco! ¡Peri, ¿a dónde está nuestra mano? ¡De acuerdo, chicos, sigamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Tenemos que buscar la fuente! ¡No quiero un minuto! ¡No podemos entrar a la fuente tan cerrada! ¡Tenemos que buscar alguna forma para buscar la fuente! ¡Pues entraremos por la parte de atrás! ¡Seguidme! ¡Vale, vamos! Daqui! ¡Yo quiero quiero ir a este lugar rápido Juanjo! Juanjo, toca el frasco y entras. ¡Ya tengo, chicos! ¡¿Quién ha hecho los chiquillos?! ¡Vamos! ¡Guarda la comida desde el encontre! ¡Solo nos queda la flor de Lemus! ¿Dónde la encontraremos? Cuando vivía en la montaña, descubrí una torre que tenía una flor de Lemus. ¡Pues te seguimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ya nos queda poco! ¡Venga, vamos! ¡Ahí está! ¡Combustiste! ¡Pues qué va la entrada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Ha mudado con la entrada! ¡Bajamos la dichosa flor de Lemus! ¡Vayamos con cuidado, puede estar el espíritu. ¡Aquí está la flor de Lemus! ¡Bajámosla! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa, cómo brilla! ¡Qué bonita! ¡Vamos! 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 ¡Ya hemos llegado ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! Ya lo tenemos todo, solo nos falta preparar la poción Prima, pero cómo, pero como se la desgrana el espíritu del maestro Ya lo tengo, vamos a atenderle una trampa Pero, ¿cómo? Pues mira, Juan Luis, le vamos a llevar a algún sitio y evitar que salga para montarle la poción ¡Sí, he pensado! Pero, ¿dónde y cómo? Tengo un plan, vamos a llevarlo a la Terre de los Dispuntos Una vez allí, haremos un círculo sagrado con ceniza, del que no podrán salir la de espíritu Será el momento de untarle la poción ¿Y cómo sabes tú eso, Peri? Sí, no he leído en un libro demasiado Vale, pero, ¿cómo hacer que voy allí? Podemos engañarle y decirle que no lo hemos conseguido Le decimos que nos rendimos y que queremos hacerle una ofrenda para que se quede con nuestra alma Sí, eso está genial, pero no creo que sea tan fácil Lo sé, querida Fátima, pero ¿quién te dijo a ti que salvar el mundo fuera fácil? ¡Sí, salvad la marcha! ¡Rápido, vosotros cuatro ya preparad la trampa! Debe estar limpio en quince minutos ¿De acuerdo? ¡Bueno! Si no hemos llegado a tiempo, me alegro de haberos conocido Bueno, nosotros iremos por el maestro Ahora nos vemos ¡Jolvi! ¡Ven cuidado, por favor! Lo tendré, no te preocupes De tu voluntad, tú te veré ¡Todo saldrá bien! ¡Venga, ánimo! ¡No olvidéis la poción y preparad círculo con la ceniza! ¡De acuerdo, verdo! ¡Jolvi! ¡Venga, tío! ¡Díselo ya! ¡Que no te dé vergüenza! ¡Eso está hecho! Fátima, si salimos de esta convida ¿Aceptará una invitación? ¡Para la que quieras! ¡Ven! ¡Ten mucho cuidado! ¡Tú también! Espíritu cerrado Espíritu cerrado Nos bendigo Así que te entrenamos la salva ¡Jajaj! Lo sabía Que no lo conseguiríais ¡Un momento! ¿Dónde está el resto? Nos gustaría entrar al Nauté Junto a la torre de los difuntos ¿Por qué? ¿Por qué allí? ¿No estaréis tramando algo? No señor Les estamos preparando Unos ofrendas ¡Nos rendimos como sus siervos! ¡Eternamente! ¡Mis siervos! Me alegra que por fin os hayáis dado cuenta de que no teníais escapatoria. ¡Vayamos al maldito torreón! ¡El mundo será mío! Venga, tenemos poco tiempo. Ahí está la torre, ya la veo. Esto es perfecto para el círculo de cenizas. Las velas las pondremos por allí. Cojamos las cosas. Yo haré la poción. Ahí. Vosotros colocaréis las velas. Y tú, Peri, harás el círculo de cenizas. Vale. Ok. Bien. Muy bien. Ya casi está. Peri, es tu turno. Bien, Peri. Todo listo. A su puesto. Ya hemos llegado. Sígueme. De acuerdo. ¿Qué ocurre? Dejadme salir. Vais a morir. ¡Hola, chicos! ¡Auntad la moción! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Despierta! ¡No te mueras! ¡Auntad la moción! ¡Vamos, Juan Luis! ¡Apagarás! ¡La poción! ¡Vamos, Paco! ¡No! ¡Dalja salir de su cuerpo! ¡Es el espíritu! ¡Que no se acabe el espíritu! ¡Lony, atómalo! ¡De acuerdo! ¡Lo tengo! ¡Por mí! ¡No se muera! ¡Maestro, maestro! ¡No te mueras! No puedo más. Creo que ha llegado mi hora. ¡Eh! Recordad que la naranja mágica curaba enfermedades. Pero solo queda un trozo. ¿A quién se la damos? ¡Al maestro o ajo Luis! Chicos, no os preocupéis. Darse el ajo a Luis. Él es más joven que yo. Yo ya he vivido bastante. Pero por favor, no me olvidéis nunca. Siempre os llevaré conmigo. ¡No! ¡Ya la cojo yo! De acuerdo, Juan. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Se está recuperando! ¡Bien! ¿Y el maestro? Se ha sacrificado por ti. Juan Luis, el maestro ha muerto. ¡Oh, no! ¡Respidámonos de él como se merece! Chicos, ¿te habéis pensado? ¡Montad conmigo! También conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Conmigo. Al maestro le había encantado. ¡Hagámoslo por el maestro! ¡Vale! ¡Bien! Formaramos el primer equipo anti-espíritu. Allá donde nos necesiten. Iremos combatir el mar. ¡Pues en marcha! ¡Sí! Espera, chico. Tengo una llamada. ¿Hola? ¿Sí? De acuerdo. Cuente con nosotros. Hemos recibido nuestra primera misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!